¿Qué tal amigos? Hoy vamos a aprender a cambiar lo que es la tela mosquitera de nuestras ventanas En este caso, miren, aquí me acaban de dar esta reja o esta tela mosquitera que está rota Miren, como pueden ver, lo vamos a cambiar Aquí tengo la ventana, me la traje aquí adentro, ya la quité de la ventana Este, para trabajar más a gusto aquí adentro Miren, está toda remendada, así es que ¿Qué vamos a hacerlo? Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla Bueno, como pueden ver ustedes, afuera, por la parte de afuera lleva los tornillos, ¿verdad? En este caso aquí están, miren, yo ya los quité como os recomiendo Por fuera y por dentro es donde vamos a remover la tela Como pueden ver, aquí le vamos a dar lo que es la vuelta a la ventana Y por la parte de adentro, que va dentro de la casa Como pueden ver, aquí es donde va la tela prensada La tela simplemente va con un empaque de hule Como una liga, no sé más o menos, un gasket o como le quieran llamar Es lo que va machucando lo que es la tela mosquitera No sé si se alcanza a ver por aquí, miren aquí, se alcanza a ver Es un hule, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a comprar en la ferretera Un metro o dos metros dependiendo del tamaño de su ventana En este caso yo tengo esta tela Yo ya compré esta tela Compré metro y medio para que no me falte Entonces nosotros vamos a pedir en la ferretera Vamos a medir nuestra ventana Y vamos a comprar la cantidad que vayamos a ocupar En la ferretera no le van a vender lo que es la medida exacta de la ventana Entonces, usted lo que va a hacer, va a ser este Comprar dependiendo como vendan ellos la tela Y comprar lo que es la altura, más que nada Porque la anchura como quiera se recorta Entonces compran lo que es la altura de la tela Y después ya nada más simplemente lo miden aquí Dejan un tramo aquí de unos 5 o 10 centímetros a los lados En cada lado, hacia arriba, así Dejamos un tramito aquí y medimos así Así Y recortamos Recortamos todo lo que es la ventana Como les menciono, dejemos un cachito a los lados Un cachito hacia arriba Hacia arriba un cachito, ¿por qué? Porque a la hora de ponerle la liguita Se puede ir, se va a ir introduciendo Así Y vamos a ocupar que quede un poquito de espacio Ya al final simplemente lo recortamos Va con las tijeras Para que ya quede como este Así Entonces, les menciono Medimos lo que es la ventana Así Medimos lo que es la ventana Y lo recortamos O Si no quieren medirlo Si ustedes dicen No, pues el sobrante ya no lo voy a ocupar Entonces igual Y lo pueden hacer Así tal cual Y empiezan a pegar Lo que es este Lo que es la liga Vamos a hacerlo De esta manera Para sellar lo que es la tela Vamos a comprar Ahí mismo en la ferretera Donde compren lo que es la tela Le van a pedir Lo que es la liga O el empaque Como le quieran llamar Ellos saben A cual A cual se refieren ¿Verdad? Cuando ustedes le digan Quiero lo que es la tela mosquitera Y la liga selladora Con esta liga Igual van a Van a comprar Lo que es este El cuadrado de la ventana Van a medir Cuanto mide el cuadrado de la ventana Para que le den la cantidad Exacta Aquí pueden ver la liga Esta Con esta liga Vamos a ir presionando O Si no quieren comprar Este Pueden reutilizar La misma liga Que ya está Aquí instalada Entonces Como les menciono Para que no gasten más Vamos a Ver si se puede utilizar Esta liga En este caso yo Tengo esta liga Pero Era un sobrante De otra ventana Que cambié hace un tiempo En otra casa Ya que No precisamente Hago Arreglos en mi casa Sino que De repente Le pido a los vecinos Si tienen algún detallito Yo ayudarles a arreglar La única condición Es que me dejen grabar Así es que Hoy estoy tratando De cambiar Esta ventana Bueno En este caso Tengo este pedazo De liga Por si No sirve Lo que Es la liga Que tiene aquí Para removerla Va a ser muy sencillo Lo vamos a hacer De esta manera Para removerlo Lo que es este La malla anterior La que vamos a cambiar Es muy sencillo Este Vamos a agarrar Lo que es de la orillita De Del sobrante De aquí Y con la otra Y con la otra mano Vamos a empujarlo Por la parte de atrás Y vamos a jalar Al mismo tiempo Cuando empujemos Por acá atrás La malla Al mismo tiempo Vamos a jalar esta Vamos a hacerlo De esta manera Oprimimos aquí Lo que es la malla Que está por atrás Y el sobrante Y lo vamos a jalar Hacia acá Entonces Lo jalamos Con cuidado Ya que A veces puede Por el tiempo Estar deteriorado Lo que es la La malla Que vamos a cambiar Entonces Lo vamos a hacer De esta manera Como se pueden dar cuenta Aquí Ya se va saliendo Miren Ya se va saliendo aquí Y Simplemente Vamos a hacer todo Ya este El resto De De la De la ventana Lo vamos a ir jalando Simplemente ya Agarrando lo que es la liga Mira aquí está la liga Que les mencionaba Esta es la liga Que Que entra en este riel Y aquí este Nomás Haz de cuenta Que vamos a poner Lo que es la La tela así Y con la liga La vamos a oprimir Y ya va a quedar Sujetada la tela Miren aquí se dan cuenta Ya retiramos esta parte Y el resto de la ventana Simplemente vamos a ir jalando Así Miren se dan cuenta Es muy sencillo de hacerlo Ven Miren Es muy sencillo Ahí está Como les digo Esta liga Ya está medida Entonces Si quieren utilizar La misma liga La podemos hacer Miren Aquí está Ahí está Aquí en la curvita Igual lo hacemos con cuidado Bueno aquí ya se despegó Porque aquí es donde Estaba añadido Lo que era La otra pieza Entonces Voy a retirar Todo lo que es la liga Y ahorita continuamos Y bien Aquí ya retiré Todo lo que es Este La malla fea Que tenía Miren anteriormente Ahí está Y la liguita La voy a guardar Porque Este La veo que todavía Está en buenas condiciones Simplemente le voy a dar Una lavadita Lo mejor Y ya quedó Lo que es la malla Digo La ventana Sin Sin este La malla Ahí está La pura ventana Ahí está Ahora voy a medir La malla nueva La voy a recortar Y ahorita Continuamos Y bien Ya recorté Lo que es la tela nueva La que le vamos a poner Con la ayuda De la tela Que cambiamos La coloque En el suelo La puse En el suelo Y con esa me guie Para hacerle Más o menos Un aproximado Como pueden ver Le dejé El pedacito Que les mencionaba A los lados Aquí Y el otro pedacito Al otro lado También le dejé ¿Se dan cuenta? Bueno Con la ayuda De la tela Anterior Pude hacer el recorte Miren Y les dejé Como les menciono Un poquito más De margen Así es que Ahora vamos A colocarla En la ventana Y bien Ya Este Ponemos la La ventana En De preferencia En el piso O en una superficie Plana Para este Para empezarle A poner lo que es La malla Así Vamos a empezar Lo que es En una esquina De preferencia Van a empezar En una esquina Así Y pues vamos A empezar A meter Lo que es la liga En el riel Que trae aquí Marcada Donde la retiramos ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente Colocamos Por encima De De la malla La liguita En la mera esquina Y simplemente La vamos a oprimir Si considera Que está un poquito duro Puede ayudarse Con algo En este caso Vamos a agarrar Este desarmador Con la parte Del mango Y oprimimos Lo que es la liga Para que se meta Este En el riel Para que no se lastimen O les vaya a doler Su dedo Así Miren Aquí Déjenme les enseño A ver A ver Si se puede ver A ver Miren aquí Ya se metió Lo que es este La liguita Aquí en el riel Y esto es lo que Vamos a ir haciendo Todo 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 lo que es Este El margen Vamos a ir metiendo Aquí Vamos a ir De a poco en poco Vamos a ir metiendo Lo que es La liga Les digo Lo presionan Con el desarmador O con algo Que ustedes consideran Una tablita O algo Esto nomás Para que no le lastimen Sus dedos Miren Como se pueden dar cuenta Aquí ya Ya llevo este cachito Así Miren Simplemente Vamos a ir metiendo Y esto es lo que vamos a hacer Alrededor de todo Lo que es la ventana Hasta llegar A la misma esquinita Aquí Déjenme lo hago rapidito Para no hacer muy largo El video Y bien Como pueden ver Ya este Ya está Lo que es la tela Completa Miren Aquí voy a girar Un poquito Lo que es la ventana Aquí Ahí está Hasta aquí voy Miren Aquí Aquí tengo la liguita Que ya no voy a conectar Donde empezamos Aquí está Ven Aquí ya Este Lo que se deja Así para que vean Que me falta Nomás el trámite Donde empezamos Y así Lo único que van a hacer Amigos Así Van a ir oprimiendo Lo que es la liga En el Rielecito Que trae O en la ranura Como le quieran llamar Y se van Todo lo que es la ventana Hasta abajo Ya lo que es la parte sobrante Pues esto Ya nomás se van a recortar Con la tijera Y bueno Así es como ya queda Lo que es la ventana Ya Totalmente terminada Recortada y todo Así Ahí está Les digo Nomás dejan Lo que es Un cachito De margen Nada más Y ahí quedó Miren Ahí está la ventana Ya lo que es parejita Y así se mira Ya lo que es Este La ventana Ya sin el Sin la Malla fea Que tenía Y ya no será Cuestión de instalarla En su ventana Por la parte de afuera Y queda terminado Todo El trabajo Así es que Como les digo Espero que les sirva Este tip Y nos vemos En la próxima